El fin de semana pasado, Jane fue a un supermercado recién inaugurado en la ciudad. She found the store to be very clean and well organized. Encontró la tienda muy limpia y bien organizada. Jane compró verduras frescas, pan y un vestido bonito. También le encantó el personal amable y servicial. Al pagar, Jane recibió un descuento como nueva clienta. Jane abandonó la tienda sintiéndose feliz y prometió volver. Compartió su experiencia con sus amigas más tarde.